Hola mis chicanos, hoy vamos a preparar una mascarilla para piel grasa o oily skin. Muchas de ustedes me escriben porque sufren de tenerse que aplicar el maquillaje varias veces al día, el polvo en la cara, porque no les gusta el look de tener la piel grasosa. Recuerden que primero que nada, gracias por estar en este video viéndome. Si te gustan estos videos por favor comenta y también compártelo con tus amigas, taggea o etiqueta a uno o dos amigos, algún familiar que quieras que también sea parte de esta comunidad de chicanol.com. Entonces, recuérdense que si tenemos problemas en la piel tienes que verte con tu dermatólogo, porque puede ser que si tienes demasiado, demasiado aceite en la cara puedes tener algún problema hormonal. Ahora bien, esta mascarilla que vamos a preparar hoy de Activator Charcoal o Carbón, solamente la puedes hacer una vez a la semana. ¿Por qué? Porque realmente te hace que tu piel se seque bastante. Por ejemplo, yo tengo piel completamente seca. Esta mascarilla yo no me la aplico para mí, pero sí la he hecho para mi papá, para mi mamá, porque mi papá sobre todo tiene la cara bastante grasosa. Entonces, la pude empezar a hacer hace tiempo y empecé como a ver otros ingredientes que le iban mejor en la cara grasosa. Este es el Activator Charcoal o el carbón que yo compro. Ya lo venden en muchos lugares totalmente ya como polvo. Este es el que yo me tomo. Como siempre, yo estoy aquí en mi cocina, cara lavada, para enseñarles cómo hacer. Este Charcoal, que es el que yo me tomo, es muy bueno si tienes gases o si tienes food poisoning. Food poisoning es cuando algo te cae mal en el estómago o te envenenas con alguna comida, como le dicen en inglés. Claro, no tienes que salir corriendo al hospital, sino que simplemente no te sientes bien. Y eso te ayuda porque absorbe, acuérdense que el Charcoal o el carbón, como cuando uno lo tiene en la casa, absorbe la humedad, igual con los gases del estómago. En esta oportunidad, lo único que vamos a utilizar para esto es Charcoal o carbón. Vamos a utilizar este ingrediente que me encanta, que es el barro natural. Este barro natural lo compré en un mercadito en México, pero lo venden en cualquier lugar, venden barro natural. Acuérdense que hay uno que se llama en inglés Benzonite Clay, que es el que se toma. Ese también lo puedes utilizar. Este lo compré yo, aunque dice que es natural, etcétera, etcétera, no me voy a arriesgar a tomármelo, sino que nada más lo voy a utilizar para la receta de belleza. Así que necesitas barro, que se puede utilizar para la belleza, o el que se toma, el clay, que es el carbón. El carbón te va a ayudar a matar las bacterias también en la piel del acné. También te va a ayudar a que se oxigene la piel y para la piel grasa, como dije, esto. Y aquí inventé que en vez de utilizar miel, vamos a utilizar azúcar de date o azúcar de date nectar, que ya lo hemos utilizado en otros videos, que es el azúcar de dátiles. Porque los dátiles, así como son maravillosos, son antioxidantes cuando te los pones en la piel, en vez de utilizar la miel. Miren cómo estoy yo. Yo estoy un poco manchada porque la semana pasada me hice láser, y cuando te haces láser, se te mancha un poco la piel hasta que desaparezcan las manchas. No recomiendo esto para utilizarlo en la piel de acá, del pecho, a menos que tengas mucho acné o tengas piel grasosa. Entonces, como siempre, yo hago todas mis recetas al ojo. Entonces, simplemente voy a agregar el charcoal. Vamos a ver la cantidad aquí que me vaya a servir hoy. No mucha, como podrán ver. Este es mi barro. Y le voy a agregar las cápsulas de charcoal. Las cápsulas de charcoal, saben que vienen así, pero fíjense. Esta parte que es la que se diluye la gelatina, por supuesto no se la ponen. Miren cómo mancha el charcoal. Le voy a poner dos, porque quiero que esté bastante fuerte. Vamos a ver si las puedo despegar. Perfecto. Le voy a agregar dos. En este caso sería como una media cucharadita si la tienes ya en polvo. Me encanta el color del charcoal. Es negro intenso. Perfecto. Aquí le vas a agregar también al ojo el azúcar de néctar de dates. Vamos a ponerle un poco nada más. Perfecto. Y por supuesto, el agua. Siempre recomiendo que el agua... Mmm. I love this. Entonces, el charcoal también se puede comer. Miren, ya estoy toda manchada. También le vas a poner entonces agua destilada o agua hervida. Vamos a ver. Tengo que ver la consistencia. Por supuesto. Te va a quedar hasta que te quede una consistencia que sea fácil de poner en la cara. Ahora, esta mascarilla una vez a la semana te la vas a dejar hasta que sientas que la cara, ya sabes, que se pone la cara como tiesa, te la vas a dejar actuar. Y después, como yo, que acabo de llegar del gimnasio, te metes a bañar porque te recomiendo que lo hagas en la bañera porque si no vas a manchar, pues todo lo que tienes alrededor. Esta me quedó bastante aguada, la verdad. Le voy a poner un poquitito más de clay para hacerla un poco más densa. Perfecto. Ahora sí. Te quiero decir que también esta te la puedes poner en el cuerpo si sientes que tienes algún lado del cuerpo, alguna de la parte de la piel, pero solamente por cinco minutos cuando te estás bañando. Porque también si la aplicas en la celulitis, te puede servir. Ok. Ahora sí tengo la consistencia que yo quiero. Entonces, el aplicador, si lo puedes hacer con las manos también, pero para este video, por supuesto. Y simplemente vas a aplicar. Recuérdense que tienen que tener mucho cuidado con el área de los ojos porque esa parte es muy sensible. Ajá. Estoy utilizando la cámara como espejo. Mira, aquí podría hacer yo un diseño completo. Yo siempre pruebo las mascarillas. Me gusta cuando estoy haciendo mis propias recetas. La pruebo en la mitad de la cara como para ver qué resultado da. Vamos a ver esta qué tal me va con el azúcar de néctar. Se siente deliciosa. Ya yo siento inclusive un poco de efecto tensor. Muchas de las personas que me escriben, muchas chicanol, se quejan también. Yo creo que, acuérdense que el maquillaje, si no es retirado, de una manera que no te quede mucho residuo, eso haciendo un build up o va acumulándose en la piel. Y las toxinas se van acumulando en toda tu cara. A ver, también el barro, que yo les acabo, les hablé mucho del charcoal, pero no les hablé del barro. Aquí tengo mis notas. El barro tiene efecto calmante. Es bueno con las toxinas, las impurezas de tu piel y la piel estresada. A mí me gusta también esta parte, por ejemplo, es la única que yo tengo un poquito grasosa. Perfecto. Envoalá. Lo dejas actuar 10 minutitos o hasta que sientas el efecto tensor y listo. Y después lo retiras con agua templada. Espero te haya gustado esta receta maravillosa de mascarilla. Me cuentas qué tal. Pon tus comentarios aquí, taggea o etiqueta a alguna amiga que también le gusten las recetas de chicanol.com. Las quiero mucho, mi chicanol. Hagan comentarios aquí. Bye, bye. Share the love.